¿Puedo tomar renojado a tu plato? Sí. Ok, ahí va. No, papá, pero no es a ti, es al plato. Bueno, no, sal tú mejor. Sal, sal. No, 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 di cheese. Cheese. Ay, pero está muy forzada tu risa. ¿Estás enojado o no? No. Ok, vamos otra vez. Una. Dos. Tres. No te ves bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Ok. ¿Reí? Ok, una. Dos. Tres. Papá, reíte. ¿Me estoy reí? ¿A qué me estás poniendo? No, no te estoy poniendo nada, solo quiero una foto. Ah, ¿estás? Uno, dos. Reíte un poquito más. ¿Qué? No, 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 no.